¿Qué onda perre y Shad en Oath Guns? Es el mod perfecto si te gusta la idea de sumar armas realistas al juego pero manteniendo un estilo agradable y similar a Minecraft. Logra conseguir un progreso muy divertido empujándote a viajar por los distintos biomas y conseguir los recursos suficientes para fabricar las armas disponibles en sus bancos de trabajo. Para empezar tenés que tener la Scrap Warbench que es la primera mesa de trabajo que se craftea bastante fácil con madera, palos y un bloque de chatarra. La chatarra es uno de los primeros minerales que agrega el mod que se consigue picando como cualquier otro mineral ya sea el carbón o el diamante y cuando la saques te queda de esta manera. Esta mesa y la scrap te da básicamente todo lo principal que necesitas para empezar a trabajar el mod las primeras 4 o 5 armas más tranquilas y como ves acá a la derecha tenés la lista de elementos que necesitas para poder craftear esta doble escopeta. Cuando la lista está en gris quiere decir que tenemos todos los elementos necesarios para armar el arma que estamos buscando y si tocamos el shift podemos ver todos los detalles que trae cuánto daño hace y cómo dispara. En esta mesa también podemos tener las municiones necesarias y también todas las mejoras de primer nivel y también me deja hacer el resto de estaciones necesarias para avanzar con el mod. Para upgradear a la Gun Metal y tener mejores armas tenemos que ir a la primera mesa y en la zona de estaciones vamos a encontrar la lista de materiales necesarios. Como ven acá lo raro es el Gun Metal. El Gun Metal ¿cómo se consigue? Es muy simple, primero que crear la mesa de reciclado con estos objetos que vemos por acá. Y en ella con granito y carbón se va a ir convirtiendo automáticamente polvo de Gran Metal y con eso vamos a poder convertir los primeros lingotes. En el horno nos va a dar los Nuggets y con una mesa de crafteo y juntando nueve de ellos tenemos el primer lingote. Una vez que tengas los suficientes Nuggets podés crear todos los lingotes que necesites para pasar a la mesa de nivel 2. En esta mesa vas a encontrar rifles de asalto parecido a un AK-47 con más daño, más cadencia y mejores mejoras. Bien, bien, bien. Cada tipo de arma tiene su propio tipo de munición que vas a encontrar acá cuál es la que necesitas. Por ejemplo, con el Shift puedo ver que necesita rifle aim o sea munición de rifle. La buscas acá y la vas a poder craftear con otra lista de minerales. Para sacar el rifle necesito madera, Gun Metal y Scrap. La ensamblo y ya la tengo preparada por acá. Si yo quisiera buscarle mejoras que el AK no te gusta, que tuviera mejor mira, con la letra Z entras a todas las modificaciones. Acá pones la mira, acá le podés poner un silenciador, la culata y también un mejor agarre. Como ves, el mod cuenta con animaciones muy buenas al momento de agarrar el arma, recargar. Es bastante, bastante realista y como ves, hace 6 de año en la cabeza el AK-47 básica. Son armas realistas, pero no rompen con todo el sentido. No es tan fácil matar zombies o matar cualquier tipo de enemigo básico. Y como viste, tampoco es un proceso tan sencillo. Deberías buscar granito, también el scrap, tenés que ir a las minas y arriesgarte para eso y ni hablar la cantidad de municiones o la cantidad de mejoras que le quieras poner. Para la tercera mesa y la mejor del mod, tenemos que crearla en la parte de estaciones de la segunda mesa. Porque como todo va en un progreso, es bastante fácil de entender. Te vas a encontrar que necesitas un nuevo lingote llamado Ganite. Este lingote, a diferencia del otro, se hace también en esta mesa, en el quinto apartado. Y te vas a dar cuenta que es combinando Gun Metal, Diamante y Carbón para solo un lingote. En esta mesa vas a encontrar mejores tipos de arma, como el Scar, una escopeta mucho mejor. También esta que está basada en el bioma del Cherry Blossom. Otro tipo de mejoras del tercer nivel, el más alto del mod y también, por supuesto, sus municiones. Está muy bueno también el realismo del arma. Fijate cómo se va para arriba el recoil y no me permite disparar tranquilo para que sea lo más realista posible. Y todo en el mod mantiene ese aspecto. Por ejemplo, le voy a hacer un par de mejoras a esta arma para que puedan ver cómo cambia el recoil y también todo el tipo de miras. Acá ya tengo para colocarle la culata, el agarre, una muy buena mira y un silenciador. Fijate cómo cambió el arma. Todo es mucho mejor, no hace casi ruido al disparar y tengo una mucha mejor mira y un mucho menos recoil. Fijate que no sube casi nada el arma, lo distinto que nos iba hacia arriba anteriormente. El aspecto del mod realmente habla por sí solo. Fijate cómo se mantiene el modelo de Minecraft clásico, pero hubo un estilo muy pegado a lo que realmente es el arma en la vida real. Otro punto de realismo y equilibrio que tiene el mod es la durabilidad de las armas. Como veis, yo estoy disparando y el arma se está gastando. ¿Cómo para mejorarla? Bueno, en cualquiera de las mesas te vas al quinto apartado y encontrás tu kit de reparación. Te permite colocar el arma en un yunque junto a él y lo va a curar casi por completo dependiendo el daño que tenga esa arma. Pero realmente espero que te haya gustado este mod. Deja tu like y suscríbete para más reviews. ¡Un besazo!